Y el próximo jueves, el Centro Cultural Ramón Alonso Luzi de Cartagena va a acoger el estreno mundial del documental La Brigada 32, realizado por el Grupo de Investigaciones Adimensionales y grabado en un antiguo cuartel militar de Cartagena que además está cargado de misterio. Vamos a ver un poquito. Que no puedo escuchar los latidos de mi corazón, que no puedo acelerar. Sí, sí, están, están ahí. Menudo susto nos hemos llevado. Apareció un cadáver ahí que no se sabe el tiempo que llevaría ahí arriba. Fue un día normal y tranquilo. Cosas, se escuchaba, un ruido, un golpe a medianoche. ¿Qué ha pasado, Paco? Ha sido en el piso de abajo, yo creo yo, o arriba, no sé, ha sido como... Madre mía, el susto que nos hemos llevado. Saludamos ahora a José Gabriel y Maika Zorín, padre e hija. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo nada más que he visto este trocito del documental La Brigada 32 y ya me ha dado así como un poco de respeto. Cuéntanos un poquito, ¿qué encontramos en el documental? Bueno, pues este documental, como había comentado antes, de que fue grabado en un cuartel militar, en donde la diferencia de otras investigaciones que hemos realizado en otros lugares, este cuartel, desde el minuto uno, hasta que finalizó la, dijéramos, la investigación, fue un suceso tras otro y, vamos, de carácter paranormal. Entonces, pues quisimos lo que es entrenarlo en nuestra tierra. José Gabriel, ¿qué es lo más impresionante que os pasa en esas horas de grabación? Pues lo más impresionante es que, bueno, hemos visto sombras, hemos obtenido psicofonías, movimientos de objetos, en fin, podemos catalogarlo como un verdadero fenómeno paranormal, porque ahí ni hay ni trampas, ni trucos, ni nada por el estilo. La verdad que merece la pena verlo. José Gabriel, tú eres todo un experto en la materia paranormal. No sé si pensabas encontrar un lugar en la región que te diera tanto material. Pues vamos a ver. Hay lugares en la región donde hay bastante fenómeno paranormal, hay otros que no, pero precisamente este yo no me esperaba que hubiera tanto, que grabáramos tantos y tantos fenómenos paranormales y en tan poco tiempo. La verdad que no esperábamos esto. ¿Y con tanta experiencia has llegado a pasar miedo? Bueno, miedo, miedo, no, pero sí dijéramos que impresión. Porque cuando estábamos en una de las zonas de allí realizando un recorrido por una planta, tanto mi hija como yo, pues se escuchó perfectamente cómo movieron una de las estanterías, la zarandearon y la verdad que, vamos a ver, nosotros estamos allí para grabar estos fenómenos, pero cuando ocurren tampoco te lo esperan. Entonces siempre te llevas un sobresalto. Sobre todo también mi hija, que está acostumbrada a hacer aislamientos, se mete en sótanos, en mazmorras, ella sola, totalmente a oscuras. Y sin embargo, en este lugar, pues se llevó un gran susto. Pues Maica, cuéntanos, hasta donde puedas, ¿por qué fue ese gran susto? Porque claro, vas a oscuras, no ven nada, todo a través de la cámara de infrarrojos. Entonces claro, vas totalmente en silencio, por si se escucha cualquier fenómeno o lo que sea, y detrás, pues se escucha un golpe muy fuerte, como ha dicho mi padre, el zarandeo de una estantería y claro, yo creo que ha sido la primera vez en mi vida que he pegado un grito. Pero Maica, ¿es la primera vez que ves un fenómeno paranormal tan de cerca o que te impresiona tanto? No, que va para nada. En los demás lugares donde hemos estado, también he tenido sobresalto, a ver, no tan fuerte como este, pero sí que he vivido muchos fenómenos paranormales. A manos, contaba tu padre que te metes en mazmorras, a oscuras, tú sola, o sea, quiero decir, a mí me pueden pagar lo que quieran, que ahí no me meto. ¿Cómo lo llevas tú? Bueno, al principio, las primeras veces sí que me costaba bastante y se me ponía el corazón, que no se me salía del pecho, porque hay piel de por medio, sí, ¿no? Pero ya una vez que lo haces varias veces, ya pierdes el miedo y la verdad que tienes que tener mucha fuerza de voluntad y ser fuerte de mente. Imagino que también es importante, que os guste mucho. Pero hay una cosa muy bonita de este proyecto, aparte del documental en sí, y es que se va a estrenar con fines solidarios. Cuéntanos, José Gabriel. Pues sí, este evento es, la entrada es totalmente gratuita, pero es a beneficio del Banco de Alimentos de la Región de Murcia, con sede en Cartagena, es decir, quien quiera voluntariamente puede realizar una donación a través de varias cuentas, que creo que la estoy viendo desde aquí, al Banco de Alimentos. ¿También pueden llevar alimentos allí el día del estreno, el próximo jueves? No, ese día precisamente no. Ese día es solamente lo que es para el estreno y demás, y no hace falta llevar alimentos allí. Bueno, y cuéntanos, estáis a las puertas de ese estreno, imagino que nerviosos, con ganas. Pues sí, con muchas ganas y deseando ya que empiece, porque es que es la primera vez que realizamos un evento de estas características, y más en pantalla grande. José Gabriel, yo sé que en el grupo no paráis, y no sé si tenéis ya abierta alguna otra investigación, si nos puedes adelantar algo. Sí, bueno, tenemos, vamos a empezar ahora, en el momento que terminemos este evento, en una casa que es del siglo XVIII, y está también, dijéramos, a las afueras, está en la región de Murcia, y la verdad que es una casa que tiene mazmorras debajo de la casa, y demás, tiene bastante historia, y en fin, vamos a ver cómo se nos van a ver las metilaciones. ¿Quién vivía en esa casa? No nos dejes así. ¿Cómo? ¿Quién vivía en esa casa? Pues mira, te lo voy a decir, ahí vivía don Sebastián Feringán, que era un arquitecto muy conocido en Cartagena y en toda la región de Murcia, que, bueno, él tenía una casa en Cartagena, lo que ocurre es que nadie conocía históricamente una casa que tenía las afueras. Entonces, pues ahí se trasladó con su mujer, porque tenía problemas, dijéramos, de pulmón, para que respirara mejor aire. Entonces, esa casa pertenecía a don Sebastián Feringán. Bueno, yo no sé, Maika, cómo te transmite tu padre el amor por estas cosas paranormales. Imagino que a mí me cuenta esta historia y quiero ir a ver esa casa, que a ti te pasó algo similar, pero siendo muy pequeña. No sé, puede pasar cualquier cosa, nos puede acompañar algo a casa. Es que puede pasar, no sabes lo que, cuando empiezo una investigación no sabes lo que va a ocurrir. Y yo nunca he querido, hasta que ya ella dijo que sí, que sí, que sí, empezó a venirse a venirse hasta el día de hoy. José Gabriel, cuando has dicho nos puede acompañar algo a casa, no sé exactamente a qué te refieres y si te ha pasado alguna vez. Pues, vamos a ver. En varias ocasiones, normalmente cuando haces una investigación, pero en muy poquitas ocasiones, puede ser que te acompañe algo o alguien del lugar donde has estado investigando. Eso está claro. Porque, y algunas veces en mi casa, así por el rabío del ojo, pues es una persona que antes de todo me gusta acercionarme bien y ser muy científica y no enseguida llamarme por cualquier cosa. Y a veces, pues a lo mejor estás viendo la tele después de una investigación y ves algo que te ha pasado por al lado. Pero lo mejor de todo es ignorarlo. Se tira un día aproximadamente y con la misma desaparece, pero se ven perfectamente. O sea, que yo no soy ni sensitivo, ni medio, ni nada por el estilo. Pero hay a veces que sí, que nos acompañan. Son muy curiosos y a lo mejor ellos ven que tenemos dispositivos que ellos pueden comunicarse con sus familiares de alguna manera. Entonces nos siguen e intentan a ver si, pero muy poquitas veces. Y lo bueno de todo, que todo lo que ha venido ha sido cosa buena, no ha sido nada malo. Pues mucho misterio el que vamos a encontrar el próximo jueves en el Centro Cultural Ramor Alonso Luzi de Cartagena, porque va a acoger el estreno mundial del documental La Brigada 32, que está realizado por el Grupo de Investigaciones Adimensionales. Maica, José Gabriel, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo para este estreno. Muchísimas gracias siempre a vosotros. Y un matiz que quería una puntuación, que resulta que habría que reservar para poder entrar allí, a través de la página web de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena. ¿Estamos a tiempo? ¿Quedan entradas? Pues hay estos problemas, entonces había que reservar, quedan muy poquitas plazas, también lo digo. Pues nada, a correr a reservarlas. Muchísimas gracias, familia. Igualmente, a vosotros siempre. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego.